Buenos días, señoras. Shalom. Aquí Leona con un tutorial más para Rapunzel. Esta vez un tutorial de una envoltura que se llama Beginner's Luck. Se puede traducirla como suerte de principiantes en español. Y como es muy fácil de hacer, el tutorial va a ser muy corto, así espero. Voy a empezar con una tela muy bonita, un pañuelo que se llama Class Act en la tienda de Rapunzel. Tiene dos lados, uno que tiene la tela marrón con estampado de flores azules y el otro al contrario, y tiene unos bordes muy bonitos. Y la tela, bueno, el pañuelo lleva unos 175 centímetros de largo y unos 70 centímetros de ancho, si no me equivoco. Vamos a empezar con encajar la tela a la cabeza. Si no entendéis exactamente qué significa encajar la tela a la cabeza, se puede mirar con más detalle. Lo expliqué en el primer vídeo de la envoltura real, del Regal Wrap. De todos modos, vamos a doblar la tela para encajarla bien a la cabeza. Solamente voy a recordar que eso significa que cuando la ponemos de forma paralela al volumizador, la tela llega, el otro lado de la tela llega a mitad de mi cuello, a mi nuca. Pero esta vez, que no como en la envoltura real, voy a empezar con un extremo corto y con otro extremo, con una cola más larga. Unos... Puedo dividir en dos terceres de la tela por un lado y un tercer del otro, al otro lado. Y voy a crear, igual que en el Regal Wrap, voy a crear un nudo. Es ahí. Ahora voy ajustando un poquito, la manera que me gusta. Y ese... Vaya, vayamos ajustando durante todo el... todo el proceso. Bueno. Y nada más. Me queda un paso para terminar la envoltura. Y es llevar la cola larga, la parte de la cola larga, voy a... llevar esos dos lados para adentro, igual en el Regal Wrap, en la envoltura real. Y voy, como un abanico, voy a llevarlo al otro lado. Aquí salen unos plisados. Se puede... disfrutarlos. Y la voy aguantando aquí con esa mano. Y esa cola que viene desde atrás, la llevo desde atrás, no desde el... desde el frente, desde atrás, hacia adelante, y creo un nudo. Y ya está. Si creo el nudo aquí debajo de la oreja, me da un look más romántico. Y si quiero, puedo crear el nudo un poquito más arriba, encima de la oreja, o en... en la altura de la oreja. y así... me va a crear un look más dramático. Eso es todo. Espero que os haya gustado y que tengáis muy buen día. Si hay alguna pregunta, se puede preguntar debajo del... del vídeo. Y voy a intentar responder de la forma más rápida que pueda. Un besito. Shalom. Shalom.